YouTube es una plataforma que se creó en 2005 y desde entonces no ha dejado de crecer y mejorar. Se ha convertido en el repositorio de vídeo más utilizado del mundo. Proporciona una alternativa creativa a los docentes que aprovechando las propiedades del medio pueden crear recursos atractivos y entretenidos a la vez que aumentar las visitas a determinados contenidos que de otra forma pueden resultar demasiado densos. Con YouTube podrás subir vídeos de forma sencilla y compartirlos con tu alumnado. Además ya cuenta con multitud de vídeos educativos que pueden funcionar como complemento del aprendizaje. Entre sus herramientas encontrarás un editor de vídeo sencillo que te ayudará a potenciar el impacto que tendrán tus vídeos. Con él podrás cortar partes de tus vídeos, incluir músicas o enlaces y anotaciones u otros vídeos o contenidos. Como creador contarás también con herramientas de seguimientos y monitorización como por ejemplo estadísticas de las visitas a tus vídeos, información sobre el tiempo de visualización de los usuarios o usuarias o espacios para el debate y la construcción conjunta del conocimiento utilizando su panel de comentarios. Ya ves que cuenta con una amplia gama de opciones para moderar a los usuarios y usuarias. Otra de sus potencialidades más interesantes es que aquellos usuarios y usuarias que se suscriban a tu contenido podrán recibir notificaciones y avisos sobre novedades de tu canal y tus nuevos vídeos. Ya sabes, si quieres saber más sobre el uso educativo de esta herramienta te animamos a que veas la serie de vídeos dedicados a youtube que encontrarás en Upotv. Gracias.